¿Cómo están gente? Hoy Inkling Sonic aquí en un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo conseguir el conjunto de Jason de Fighter XIII. Tan fácil y sencillo mis queridos amigos, no es tan difícil, así que sin nada más que decir, empecemos. Lo primero que tienen que hacer es ir a prendas superiores, sacos y elijan Blazer Oliva. Después tienen que ir a pantalones, jeans, pueden elegir entre jeans gráfico y jeans man negros, pero creo que el gráfico es el que combina más. Luego vayan a zapatos, botas y pulsen botas negras del juego. De máscara tengo un problema, no puedo encontrar la máscara de Jason, pero no se preocupe que los demuestro más tarde. Ok, van a accesorios, para guantes, donde estaba guante, ahí está, guantes. Yo, ustedes, yo elijo entre guantes de piel negro o guantes de lana. Yo voy a elegir guantes de lana. Ok, si no encuentras la máscara de Jason, tranquilo, van a ir al menú de interacción, van a ir a, no era ese, estilos, accesorios. Y aquí encuentras máscara, hasta que encuentres la máscara de Jason. Debería estar justo por aquí. Ahí está, ahí está la máscara de Jason. Muy bien, muy bien, perfecto, mi queridos amigos. Y lo único que falta es recortar a tu personaje que esté calvo, pero yo no sé si en GTA V hay uno calvo. Y bueno, mi gente, ahí está la máscara de Jason. Tan fácil y sencilla, mi queridos amigos. Así que, espero que hayan disfrutado este video y nos vemos.